Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. La, 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 la Camila Berenson nació en Buenos Aires, Argentina, el 12 de enero de 1998. Era la mayor de las tres hijas de Laura Gómez y Ernesto Berenson, un destacado periodista. Desde muy joven mostró interés científico y una de sus primeras inclinaciones fue hacia la astronomía, pero después de tomar clases de biología y química decidió centrarse en la biología. Llegado el momento de iniciar estudios superiores, eligió cursar la carrera de licenciatura en biotecnología en la Universidad Argentina de la empresa, UADE, una institución privada donde se graduó en 2020 como una alumna muy destacada. Durante un tiempo se incorporó a los programas del Instituto Leloir, una fundación que se dedica a la investigación y a la formación de jóvenes científicos en Argentina. Pero Camila tenía grandes ambiciones en cuanto a su carrera y a la par quería conocer un poco más del mundo. Con esas ideas en mente decidió continuar su pasión por la investigación, pero quiso hacerlo fuera de Argentina. Ella deseaba probar la experiencia de vivir sola y estudiar en un lugar diferente con otra cultura y nuevas oportunidades. Entonces, a sus 22 años, decidió comenzar sus estudios de doctorado en Estados Unidos. Fue así como a principios de 2021, tan pronto como la pandemia se lo permitió, viajó a la ciudad de Kansas en el estado de Missouri, en el centro del país. Fue aceptada en un prestigioso programa de investigación predoctoral en Stowers Graduate School, un instituto de investigación médica de primer nivel, donde buscaba conseguir su doctorado en biología. Allí pasó casi dos años trabajando en una innovadora investigación y colaborando en publicaciones científicas. Además de su don para la investigación, Camila tenía facilidad para socializar. Sus compañeros la describieron como una joven brillante que se preocupaba mucho por su trabajo y por los demás. Dijeron que con ella se hacía fácil crear vínculos cercanos, ya que era muy receptiva a los intereses de las personas. Algo que también disfrutaba fuera del laboratorio era correr y competir. Camila era una destacada y ávida corredora que participó en carreras de 800 y 1500 metros. Y como hobby disfrutaba de entrenar para participar en las maratones medias de 21.000 metros. Camila tenía la capacidad para socializar y hacer deportes, combinando esas actividades a la perfección con su meta profesional. La joven quería obtener su título postdoctoral y dirigir un equipo de investigación con su propio laboratorio, centrando su investigación en el metabolismo y el papel que desempeña en el desarrollo. En la misma clase de investigación predoctoral estaba Pablo Guzmán Palma, un joven chileno que nació el 13 de enero de 1997 en Santiago de Chile, y era hijo de Pablo Guzmán Valencia y Angélica Palma Navarrete. Pablo también tenía inquietud por la ciencia desde pequeño, pero lo que le llevó a elegir su carrera profesional fue el momento en el que aprendió a usar un microscopio en la escuela secundaria. Estaba fascinado por las formas y los colores de las células vegetales y por cómo se movían los microorganismos bajo el lente. Allí encontró su pasión. Obtuvo su licenciatura en ciencias y luego cursó un posgrado en bioquímica en la Pontificia Universidad Católica, una destacada institución privada de enseñanza superior. Allí fue premiado como el mejor estudiante de la carrera bioquímica de su generación. Era un gran admirador de la música indie y desde niño destacó como un intenso lector de toda clase de libros. Él mismo se definía como un entusiasta del desarrollo evolutivo y ocasional ratón de biblioteca. Sus inquietudes intelectuales y científicas no le impedían, como a cualquier otro joven, disfrutar del cine y de asistir a conciertos y shows de música en vivo. Sus amigos y colegas lo describieron como una persona maravillosa, de esas que ya no se encuentran. Muy amable, brillante, inteligente y de buen corazón, a quien le apasionaban realmente la ciencia y la biología. Pablo siempre tuvo el deseo de irse a estudiar al extranjero. Y finalmente llegó la oportunidad cuando fue admitido por el Instituto Stowers, donde fue seleccionado para realizar un doctorado al igual que Camila. Fue así como en 2020 Pablo viajó a Estados Unidos para establecerse en la ciudad de Kansas. Allí en el Stowers Graduate School estuvo realizando estudios sobre la regeneración de la médula espinal. Él deseaba continuar sus investigaciones, centrándose en cómo las células interpretan e integran diversos tipos de señales en el desarrollo. A su vez, tenía el deseo de poder fundar su laboratorio tras completar su doctorado. Cuando Camila y Pablo coincidieron en el instituto, se llevaron bien. Además, tenían en común el idioma y el hecho de haber nacido en Sudamérica. Para abaratar costos, los chicos decidieron compartir apartamento y dividir los gastos. Eso les permitiría rendir al máximo el apoyo financiero que les daba el programa predoctoral, que ofrecía varios beneficios a los investigadores, incluyendo un importe destinado a pagar sus gastos básicos y su vivienda. Ellos tenían una relación de amigos y compañeros de estudio. No se conoció que tuvieran un vínculo amoroso. Sin embargo, algunos medios los identificaron como pareja. Camila, de 24 años, y Pablo, de 25, habían conseguido la vivienda ideal a minutos del centro de investigación, específicamente en el complejo de apartamentos número 4140, situado cerca de las calles 41 y OAC en Midtown, un barrio residencial que siempre fue sumamente tranquilo. A dos manzanas del conjunto había un parque muy grande. El entorno resultaba ideal para los jóvenes investigadores. La madrugada del sábado 1 de octubre de 2022, todo era silencio y paz en la residencia de los jóvenes. Tanto así que a las 12 y 31, Pablo hizo una publicación en su cuenta de Twitter mencionando el libro que había elegido para leer antes de dormir. En su comentario, puso un emoji de corazón rojo y mencionó que la noche estaba tranquila, que estaba leyendo Will and Testament, obra a la cual describió como una novela noruega deprimente sobre dinámicas familiares tóxicas y opresivas. Lo que sucedió esa madrugada es todo un misterio. Solo hubo noticias cuando aproximadamente a las 5 de la mañana del mismo sábado, los vecinos del complejo de apartamentos se despertaron con el ruido de las sirenas de los bomberos. Alguien había llamado al 911 reportando un incendio en el apartamento que compartían Camila y Pablo. Los bomberos llegaron rápidamente y lograron extinguir el fuego. Cuando accedieron a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de los dos jóvenes, uno al lado del otro con aparentes heridas de bala, por lo que tuvieron que avisar a la policía. Gracias a la rapidez con la que los bomberos sofocaron el incendio, la policía de Kansas City pudo recolectar pruebas en el lugar de los hechos. Los cadáveres fueron trasladados a la unidad forense, donde el examen preliminar determinó que, aunque no estaba clara la causa exacta de su fallecimiento, los cuerpos presentaban traumatismos, lo que sugería que habían sufrido lesiones causadas por una fuerza externa. Además, se confirmó que tenían heridas de bala. No habían aspirado humo, por lo cual se pudo establecer que el incendio sucedió después de las muertes de las víctimas, lo que llevó a las autoridades a investigar el caso como un posible doble homicidio con la participación de terceros. Después de examinar la escena del crimen, se llegó a la conclusión de que el incendio fue provocado deliberadamente por alguien para ocultar las pruebas y deshacerse de los cuerpos. Cuando los vecinos fueron interrogados, uno de ellos mencionó que los jóvenes solían recibir amigos en su apartamento, pero nunca hubo ni un escándalo ni una riña. Normalmente pasaban el rato en la terraza y todo era muy normal y tranquilo. Otro de los residentes informó que escuchó ruidos fuertes alrededor de las tres y media de la madrugada y dijo que sonaban como pisotones. El 4 de octubre, la policía local ofreció una recompensa de 25.000 dólares por información relacionada con el hecho y también pidió la colaboración de los residentes del área para que se pusieran en contacto con los detectives si en sus propiedades tenían videovigilancia instalada, como cámaras tipo anillo, cámaras de vigilancia exteriores, de seguimiento o de fotografía fija. Se solicitó específicamente cualquier material visual registrado entre las diez y media de la noche del 30 de septiembre y las cinco de la madrugada del 1 de octubre. Mientras seguía la búsqueda del autor o los autores del doble homicidio, el 5 de octubre se conoció el informe final de la autopsia, con el cual se confirmó que los dos cuerpos tenían heridas de bala que fueron previas al incendio y les causaron la muerte. Con el avance de las investigaciones, determinaron que hubo un sospechoso que aparentemente estuvo en el apartamento con las víctimas durante varias horas. Los investigadores trataron de establecer el móvil de los crímenes. Manejaron las hipótesis de asalto, robo o la sospecha de un ataque relacionado con el hecho de que las víctimas eran de origen latino. Sin embargo, no había nada claro respecto a cualquiera de las teorías. Cuando registraron el apartamento, se encontró un asistente virtual de la marca Alexa de Amazon que se activa por voz y responde a la comunicación de voz dentro de los límites de la residencia. Como se creía que el presunto asesino había pasado una cantidad considerable de tiempo en el lugar, antes y después de la muerte de Camila y Pablo, los detectives creyeron que el dispositivo electrónico podría haber grabado alguna conversación entre las dos víctimas y el sospechoso en el momento de los homicidios. Por lo tanto, se emitió una orden judicial al fabricante para acceder a la información digital almacenada en la nube por el equipo y determinar si existía dicha evidencia. Las investigaciones continuaron basadas en las pruebas balísticas y las muestras de ADN encontradas en el lugar de los hechos, así como en los datos obtenidos de los ordenadores y de los teléfonos encontrados, además de los vídeos de vigilancia de las zonas cercanas. No se informó oficialmente si el dispositivo de Amazon proporcionó alguna información útil para la investigación. Juntando evidencias, se logró establecer que el asesino accedió a las 3 de la madrugada a través del balcón del apartamento y que permaneció un par de horas allí hasta provocar el incendio. Mientras continuaban las investigaciones, otro hecho de violencia ocurrió en la ciudad. El domingo 16 de octubre, dos semanas después del asesinato de Camila y Pablo, mientras la policía patrullaba por el condado de Clay en el área metropolitana de Kansas City, recibió un aviso de que unos niños que estaban jugando habían visto algo sospechoso en un área boscosa a un lado del camino. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena complicada. Dentro de un vehículo estaban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer con heridas de bala. Un detective detalló que cuando los oficiales de policía de Kansas City llegaron a la escena, a unos 90 metros del bosque, encontraron a un hombre en el asiento del pasajero de un automóvil Chevy blanco completamente desnudo y con una herida de bala en la frente. También había una pistola en el suelo. Luego, justo al lado de la puerta del pasajero, encontraron el cuerpo de una mujer cuya ropa solo le cubría la parte superior del cuerpo. Ella también tenía una herida de bala en la cabeza. El motor del automóvil aún estaba encendido y dentro del vehículo los oficiales encontraron una videograbadora Samsung en el asiento trasero, teléfonos móviles, balas y casquillos de balas junto con el arma de fuego. De inmediato, se iniciaron las pericias para recolectar el ADN, las huellas dactilares y toda la información que pudiera contener el sistema GPS del automóvil, así como cualquier vídeo de la grabadora. Por las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos, los detectives establecieron que el hombre le dio muerte a la mujer y posteriormente eligió ponerle fin a su vida. Anunciaron que la investigación seguiría abierta hasta lograr determinar las identidades y el móvil, que presumiblemente fue un ataque sexual. Posteriormente, la policía identificó a las víctimas como Misty Brockman de 40 años y Kevin Raymore de 42. Misty nació en 1982 en Independence, otra ciudad del estado de Missouri y en 2019 se mudó a la ciudad de Kansas. Era una abnegada madre de cinco hijos. Uno de ellos, Isaac Crane, la describió como una mujer generosa, leal y amorosa. Detalló que Misty realizó algunos estudios en derecho penal, pero aparentemente no los concluyó. Se ganaba la vida trabajando como manipuladora de paquetes en la compañía Fidesz Ground. Su mejor amiga, CJ Coverley, la describió como una mujer intensa, energética, explosiva y chispeante que siempre apoyaba a sus amigos. CJ organizó una recolección de fondos en el sitio GoFundMe como una manera de ayudar en los gastos funerarios. En la descripción de la publicación, mencionó que Misty fue secuestrada en un acto de violencia sin sentido y que su ausencia les partía el corazón a su familia y a sus amigos. Fue ella la primera que puso en evidencia que Misty no tenía ningún tipo de vínculo con Kevin. En cuanto a la vida de Kevin, la falta de información en los medios ha sido particularmente llamativa. Únicamente se sabe que nació el 25 de mayo de 1980. Tampoco trascendieron noticias sobre sus antecedentes penales. Incluso en la página de obituarios donde se suele describir a las personas, en el caso de Kevin lo único que se informó fue que el servicio funerario se hizo el 20 de octubre en un acto totalmente privado y fue realizado por Lawrence Jones e hijos en su capilla funeraria ubicada en Lingwood Boulevard, Kansas City, Missouri. Lo que a nadie se le hubiera ocurrido es que hubiera algún tipo de relación entre las cuatro muertes ocurridas en un lapso de 15 días y en condiciones tan diferentes. Sin embargo, cuando los investigadores cotejaron las muestras de ADN obtenidas en el vehículo descubrieron que ese mismo ADN había sido hallado en la escena del crimen de los jóvenes científicos. El 27 de octubre a modo de cierre la fiscalía emitió un comunicado en el que informaba que el laboratorio forense había establecido la conexión de Kevin con el asesinato de los dos jóvenes investigadores mediante varias pruebas científicas. La policía utilizó vídeos de vigilancia para situar a Kevin en el lugar de los hechos 15 días antes de su decisión de matar a Misty y luego quitarse la vida. Además, se recolectaron pruebas de ADN en la escena del crimen donde se encontraron huellas del presunto autor de los dos asesinatos, las cuales quedaron registradas en distintas partes del edificio. A pesar de que Kevin intentó borrar las pruebas iniciando un incendio en el lugar, se logró recolectar suficiente evidencia para vincularlo con los crímenes. Las investigaciones también lograron determinar que el asesino utilizó la misma pistola calibre 9 milímetros en ambos casos. Esto se pudo establecer gracias al cotejo de las balas encontradas en las dos escenas del crimen. Para sorpresa de todos, el hombre cometió tres crímenes en dos semanas y no conocía a ninguna de sus víctimas. Los móviles no fueron informados, pues se dijo que eran casos que todavía estaban en proceso de investigación. Según los reportes, Kansas City es una ciudad con un alto índice de homicidios. Registró 264 asesinatos en 2022. Incluso algunos de ellos ocurrieron cerca de la vivienda de Camila y Pablo. Dicha cifra constituye el segundo mayor número de homicidios en la historia de la ciudad y el área metropolitana. El 14 de octubre, tras un doloroso trámite, los cuerpos de Camila y Pablo fueron repatriados a Argentina y Chile respectivamente. Sus familiares habían viajado a Estados Unidos al día siguiente de enterarse de su muerte. Los representantes de las cancillerías de cada país declararon que las familias estaban viviendo una pesadilla. Un excelente excelente muchacho un orgullo para su padre un orgullo Mi hijo fue compañero justo del colegio tengo algún contacto con una tía que de repente yo le preguntaba por Pablo me decía no anda viajando está súper bien está súper contento está estudiando pero súper triste todo. Era un niño súper solidario buen compañero muy buen hermano entonces es un niño súper amable con todo el mundo entonces que se vaya tan joven y de la forma que se fue es muy doloroso. En el funeral de Camila su padre recordó el último verano que pasaron juntos. Ella había volado a Argentina para pasar sus vacaciones después de un año de haberse ido a estudiar a Estados Unidos para cumplir su sueño de ser una eminente científica. Viajaron a la costa y celebraron los cumpleaños de ambos. Luego subieron a una moto rumbo a la ciudad de Mendoza solo los dos en un viaje de padre e hija que nunca olvidará. En relación a Kevin Raymore quedó en la historia como un extraño asesino en serie cuya motivación para quitarle la vida a tres personas valiosas llamadas por sus familias a quienes no conocía ha permanecido sin explicación. Él se llevó el secreto a la tumba. Bueno y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!